Perversión o la muerte de la palabra y psicoanálisis del amor, un libro de Miguel Oscar Menaza publicado en la editorial Grupo Cero. Perversión o la muerte de la palabra. A mis padres. Problemática incierta o alicia en el país de las maravillas. Tiene un epígrafe de Simon Freud. La predisposición a la perversión no es algo raro y especial, sino una parte de la constitución llamada normal. 1. Pienso, es decir, espero, Madre Serena, que los pájaros comiencen a volar en el momento preciso. Si espero, pasivo ser, miserada da el habla. Si mi cuerpo recibe el mandato, seré sin más, el canto de los pájaros. 2. Perversión, es las dos cachetadas que le pego a mi amada de las 7 y 30 de la mañana para que desee mi muerte, o perversión es las 7 y 30 de la mañana. 3. Perversión, será mi pene perforando los ojos de mi amada, o en el color de los ojos de mi amada, está todo el secreto. 4. Tengo todavía infinitos ejemplos para todo. ¿Retener o expulsar? ¿Cuál de estas dos perversiones será aceptada en este caso? 5. Sé que mis ojos tienen ese brillo especial que te recuerda a tu hermano muerto. ¿Perversión o caridad? Que yo me sienta un poco él cuando estoy en tus brazos. 6. Que tu vagina fuese de un color azul durante todo un año nos divirtió mucho el verano pasado y, sin embargo, eran azules los ojos de mi amigo muerto. Donde mi amigo amaba de mí la inteligencia, eran un mar azul, inmensamente azul. Estuvo todo el año viviendo entre tus piernas, todo el año encontrándose conmigo en las profundidades de tu vagina azul. Perversión o cultura. Tiene un epígrafe de Maurice Morleau-Punty. La vida humana no se toca en un solo registro. Hay ecos, intercambios, y hay quien afronta la historia sin haber afrontado nunca las pasiones. Hay quien es libre con las costumbres y piensa de manera corriente y quien vive como todo el mundo y cuyos pensamientos sacan de raíz todas las cosas. Y hay otro epígrafe de Miguel Oscar Menasa que dice, la vida humana se toca en un solo registro. El hombre habla. La escritura lo ha conformado como historia. Somos entonces, inevitablemente, el todo unitario donde pasión e historia transcurren en nuestro ser como deseo. Perversión o cultura. Endemoniada telaraña o práctica red. O acaso el neurótico, el psicótico, el místico, el poeta o el empecinado científico se salvan de tener inevitablemente que desviar la mirada. El concepto de perversión necesita ser subvertido y esto será posible por la voluntad deliberada que sólo puede poseer un grupo. Donde el sublime narciso pierde los estribos. Donde el miserable narciso pierde los límites de sus determinaciones familiares. Legislar el narcisismo no quiere decir de ninguna manera abolir sus efectos. Ni quiere decir tampoco arrastrarnos todo el día sin fe por los lugares de nuestro ser donde todo está destruido. El narcisismo no es un simple y tonto agregado al virtuosismo de los grandes hombres. Legislar el narcisismo será producir el estallido grupal donde todo sea posible para todos. Transformar aquella energía donde morir no era posible en nuestra propia muerte. Es decir, crear una máquina que no nos pertenezca y que nos someta hasta el límite de la creación. Por favor, no decapitemos a nuestros poetas. Ellos necesitan de la soledad. Averigüemos si hay un poeta entre nosotros. Él nos enseñará a morir todos los días. Él nos enseñará que el poder debe ser un poder sobre nosotros mismos. Sobre nuestros nervios, nuestras células, nuestros líquidos orgánicos, en fin, sobre nuestra palabra. La sorpresa de los otros, la relación alucinante de los otros con nosotros, no será por el brillo de nuestros ojos, ni siquiera por las horribles palabras pronunciadas acerca del sexo y de la muerte, sino por el milagro de estas maravillosas flores siempre vivas creciendo en pleno desierto. Y habrá narcisismo, es decir, fuerza creadora, donde haya soporte material que soporte semejante pasión. Y cuando digo soporte material, no digo tamaño de nuestros genitales, ni siquiera digo presencia o ausencia de tamaño. Digo un grupo capaz de soportar los deseos de todos sus integrantes. Una máquina que pueda superarse hasta el paroxismo. Nuestra riqueza, la riqueza de nuestras relaciones sociales. Y sin embargo, no soy solo el producto de un grupo, es decir, no soy solo una voluntad desafortunada, sino el espacio abierto donde las combinaciones no tienen fin. Estoy solo. Los que me rodean tienen sus propios planes, es decir, tengo mi propio plan. Andar a la deriva es mi orden interior. Dejarse deslizar entre cuerpo y cuerpo, entre palabra y palabra. Ser el aire y el fuego. No dejarse matar bajo ningún concepto ni aún por aquel que nos anuncia la inmortalidad. Llevar hasta el paroxismo el amor por la verdad es genuino, tal vez lo más. Pero debemos decirlo, absolutamente inútil. Estoy detenido en mi escritura. ¿A quién estaré cuidando ahora? ¿Qué verdad se detiene en este torpe y juvenil silencio? ¿A quién tengo miedo de modificar esta vez? ¿Puede ser que mi alma se resista a mi propia alma? ¿Por qué impudicia estoy pasando ahora que no puedo ni siquiera escribir? Rencillas de palacio, intercambios de emblemas o juegos estúpidos entre señoritas preguntándole al galán si nos ama o simplemente nos desea. El galán sabe que hay un hombre entre nosotras. Este saber llena de desesperación al galán y comienza a circular la palabra traición. Palabra ciega. Palabra sin palabras. Se me ocurre que debería ser como soy. Caer de todas las alturas, desmoronarme, bajar hacia los abismos que nadie baja. Tener en mi pecho la rueda loca de mi infancia girando sin parar. Estar triste. Nadie podrá detener mi caída. Esta vez me tocará saber. Jorge Alemán. Soy el que repite la pasión en todo sin sentido. Horacio Valla. Que todo esté permitido no quiere decir que todo sea obligatorio. Y segundo manifiesto del grupo cero. Impiedad, pura impiedad, para quien confunda nuestra carne con los ensangrentados bofes que resucitarán, se cree, con la fornicación. Escribir siempre es un vértigo. Siempre una transgresión, un movimiento exagerado, un encuentro fatal. Solo, extraviado en un mundo donde los sinsentidos son sus desviaciones, atentando contra mi propia manera de vivir, escribo. No me beses en los ojos, amor mío, que quiero imaginar. Perdonen la palabra del poeta. Él tampoco nos pertenece. Su voz es la tormenta de nuestra voz. Su canto es el estallido de nuestro canto. El cuerpo del poeta yace a mil kilómetros de profundidad. Es inalcanzable. Antes era el olvido. Jazmines sin perfume. Antes era solo la persistencia de su piel. Fragancia de la nada. Nada me espera en esta solemne tarde de fin de verano. Nadie acoge en su lecho a quien sabe que estamos condenados a vivir. Aspiro el humo de un cáncer mortal y veo, es un decir poético, nuestra sangre fortaleciendo pequeñas palabras producidas por el azar de las combinaciones. Reconozco. Morir no quiero, aunque esa sea la combinación perfecta. Reconozco. Quiero vivir mejor en ese mundo prometido de hermanos donde mis brazos y mis palabras pertenecen a un mismo cuerpo. Reconozco el dolor. Reconozco los sobresaltos. Reconozco la impiedad de la justicia. Sé que alguno de nosotros está muriendo cada día. Reconozco vivir en un mundo donde va mierda para todos. Reconozco no saber claramente quiénes son mis hermanos. La nada atraviesa mi corazón. Reconozco que mi paz es efímera. Soy violentado permanentemente por un vicio imperdonable. Quiero ser escritor. Una combinación de habladurías y desencantos. Pero por favor no me maten. Tratemos de averiguar si sirvo para algo. Lo escribiré todo porque lo vi todo. Reconozco que tengo una esperanza de perdón. Piedad para quien en defenso frente a la catástrofe sólo atinó a no cerrar los ojos. Reconozco que tengo una esperanza de gloria. Gloria para quien ennubilado por los olores del hongo atómico sobrevivió a la matanza. Reconozco haber sumergido mi alma en ciertas drogas del olvido. Reconozco no haber sido alterado jamás. Mi represión es sublime. Soy un profesional del alma. Intacto y frío paseo mi mirada por el horror. Soy el desperdicio de una sociedad en crecimiento. Sabio de la nada. Reconozco no saber nada acerca de lo que escribo. La violencia a la cual soy sometido debe ser investigada. Debe investigarse de qué maldita perversión del hombre me quieren hacer responsable. Apago la luz para que una triste luciérnaga sobre mi piel me anuncie el universo de la locura. Deseo en mis jardines las perfumadas rosas de la pasión. Perversión o poesía. Tiene tres epígrafes. Uno de Miguelos Carmenasa que dice, si todo está destruido cuando se comienza, no caben dudas. La posibilidad es poética. André Beretón. No nos bastan todas nuestras manos agarradas a una cuerda de fuego alrededor de la montaña negra. ¿Quién habrá de disponer de nosotros, de hacernos contribuir a la abominable comodidad terrestre? Nosotros queremos y tendremos el más allá en vida. Césare Pavese. Al principio es todo naturaleza. La ciudad es un paisaje. Son rocas, alturas, cielos, claros improvisados. La mujer es una fiera, una carne, un abrazo. Después se vuelve palabras. Lo natural era sólo un símbolo. Y al conocer lo selvático, verdadero, hay que aullar. Cama redonda. Veintitrés horas. He puesto debajo de la máquina de escribir una toalla. El ruido de la máquina parece ahora el ruido de un tambor. Escuchad su violencia, que es vuestra violencia. Escuchad la furia contenida durante tanto tiempo como un ruido ensordecedor. Escuchad los acordes de la ronda final. ¿Serán tal vez los potros de bárbaros atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte? ¿Será que el mar me llama porque hoy desea una gran víctima? Seré sincero con el mar. Le diré que mi torpeza no tiene límites, que mi cuerpo cambia de color con el sol y que mis emociones cambian con los estímulos externos. Veinticuatro horas. Acabamos de transgredir la primera ley. Perdón. Acabamos de transgredir por primera vez una ley. Espero que no tengamos que pagar con nuestra vida dicha transgresión. Durante la tarde esperé con ansiedad el momento de este encuentro. Durante la tarde me hizo bien sentir que a la noche debería, como una obligación, pensar en ustedes. Mi ser se derrumba en estos maremotos. ¿A quién habrá que obligar algún día que diga toda la verdad? ¿Y si al que le toca miente de rabia y de dolor? Yo mentiría. Me pararía delante de todos los estúpidos y le diría a gritos que amo la vida y el sol de primavera. 12 y 30. Mi escritura es extraordinariamente lenta. Espero algo, sin dudas. Estoy a la espera de algún acontecimiento. Lento es el andar de los que saben que el oro es pura mierda. Cada palabra es un repaso de todas las anteriores. 12 y 55. ¿Y yo? ¿Dónde estoy? ¿En qué enredadera estoy colgado? ¿Qué decir de lo que todavía creo no conocer? ¿Cómo decir el horror de nuestros cuerpos mutilados? 1 y 20. ¿Qué diferencia hay entre los locos y nosotros? Es necesario permanecer juntos. Estoy dispuesto a cualquier mutilación cuando la promesa es llegar juntos al final. Me está empezando de dejar de interesar la hora. Ya no tengo ni odio ni amor. Intentaré entonces empezar a escribir. El cielo siempre es azul a orillas del mar. Cualquier persona, sin ser escritor, conoce historias acerca del mar. 1 y 35. Todo el mundo quiere psicoanalizarse rápidamente. La guerra está por estallar. Queridos, sepan que he aprendido a amar y comprender vuestros pobres gestos, porque ellos también forman parte de mi ser. Y si puedo imaginarme en las tardes de locura y falta de fe, que entre nosotros crecerán algunos idiotas, algunos locos malhumorados por su lugar, algunos maricones. Hoy me pregunto, ¿qué tiene que ver el más allá con estas idioteces que le ocurren a los pequeños hombres masculinos y femeninos? ¿O acaso el más allá son las tristes historias que contarán de nosotros aquellos que nunca pudieron soportar nuestra mirada? Emblemas. Hoy se me da por tener asco de todos los emblemas. Hoy se me puede dar cualquier cosa y eso siempre es bueno para la salud. 2 horas. Ciertas palabras provocan, aunque más no sea, una pequeña inhibición. La palabra 2 se me apareció cargada de sentido. Me indica primero una torpe unión entre quienes no se conocen por estar demasiado juntos, pero también me indica que está formada por tres letras, dos consonantes custodiando una a cada lado, a una pobre o que sin ella sería simplemente exclamación de otras palabras que ella sola no puede pronunciar. A dos también hay que agregarle otro, otro cualquiera, algún idiota que tenga como misión siempre la misma, hacer añicos los espejos. Y si forzamos y en esta noche de arrebatos todo es posible, si el otro es la letra I, podemos formar la palabra Dios y entonces no es el tercero el que aparece sino la muerte. 2 y 50. Siento que falta muy poco tiempo para las seis de la mañana. Siento que nunca terminaremos de decirlo todo. Mi pobre alma vocifera contra el inexorable tiempo del reloj. Le temo más a los días que pasan que a la inmortalidad. La lujuria. ¿Qué mierda será la lujuria entre nosotros? ¿Acaso una vieja chupándonos el culo o mordiendo con mardaces sonrisas nuestros cachetes? ¿O acaso la lujuria serán las rosas rojas sobre la tumba de alguna amada muerta? ¿Y el poeta? ¿Qué está haciendo el poeta en ese instante? El poeta teje y desteje sus sueños infantiles. El poeta teje y desteje su amor por los objetos inútiles. El poeta ama la vida. Cree en el hombre ciegamente. 3 y 50. Una fresca brisa marina entra por la ventana abierta. El olor a mar me recuerda el olor de las vaginas sublimes donde mi locura se transforma en el aullido animal del que sabe que todo se parece a la muerte. El ruido del mar entorpece mi escritura. El ruido del mar me suena a vacaciones malolientes e inútiles. Mor mío, subamos a la higuera de la infancia y comamos hasta el hartazgo todos los higos maduros. Hasta el hartazgo digo, hasta la indigestión. Una especie de sueño mortal invade mi mente. Muero cuando no puedo tener en la cabeza todos los nombres que pronuncio. Muero de espanto cuando no puedo pronunciar todos los nombres que tengo en la cabeza. Acabo de perder todo contacto con la realidad. Mi padre será un príncipe o un feriante. Mi madre era un ángel o una mezquina prostituta. ¿Quién es quién en este enjambre donde los animales salvajes quieren compartir mi lecho? ¿A quién tendré que preguntarle por mi saber? ¿A quién por mi talento? ¿A quién por mi sumisión? ¿Quién tendré que pedirle que sostenga el espejo que transforme definitivamente mi saber de mí? Cinco horas. Solo una hora para decir lo que no podremos decir. Me hablan de separaciones. Y yo amo con toda la pasión de mi hombre los encuentros. Amo con una estupidez exagerada la ilusión de un encuentro mortal entre nosotros. Inmortal quiere decir un encuentro definitivo, con luz y sombras, con los excrementos rodando a cada paso, con la mezquindad de los insectos y la generosidad de las bestias en saciedad. Abramos las compuertas antes de que sea demasiado tarde. Quiero decirte que te amo, que vos sos mi mujer, que tu deber es seguirme a todos lados. Al cielo y el infierno, a la cumbre donde el poeta oculta su dolor y a los abismos donde la bestia ama todos los cuerpos y se regocija con el plaf-plaf de los líquidos orgánicos y la humedad de las cavernas, donde mi ser estalla en monosílabos incomprensibles. Volver de esos lugares para amarnos y arrastrarnos sin piedad por el camino del goce hacia la muerte es, en definitiva, el destino de la bestia. Atentar, hay que atentar contra todo. Amar una posición, entrechocar las copas de alegría por el lugar que ocupamos, no servirá de nada. El infierno interior que nos habita no cederá ni ante la fama. No peleamos, vivimos. Lo insoportable debe ser nuestra vida. De la perversión, tendremos que decirlo por fin. Ella es nuestra máscara, suprema máscara de las más ambiciosas ceremonias. Diosa del olvido, dame tus palabras. Tu tono mayor, el tono para arrancar una sonrisa del idiota, el tono de los andes nevados, la luz que enceguezca definitivamente a los ciegos. Marzo ha llegado. Las brujas deben partir y, sin embargo, ellas están propiamente en nosotros. Ni una mirada ni un gesto que nos permita hablar de él durante años y, sin embargo, el niño ha huido por los materrales. El niño ha traído el viento de los cabellos. El niño ya ha dado su primer paso. Ya somos perversos. Palabras de papá en el corazón. Palabras de mamá en el corazón. La guerra ha comenzado. Cuando rozo tu voz, el ronco bramido del mar habla de tu presencia. Cuando rozo tu piel, nocturna y amable. Cuando recuerdo tu vientre malherido, pequeña madre, ave de rapiña, vive el dolor. Tu voz entre los troncos. Tu piel entre las mariposas del color de las flores del naranjo. Cuerpo de tierra, hollín, masticación feroz. Ocultan su presencia. Ocultan su bello rostro entre mis manos. El niño no quiere morir. Pide clemencia. Las palabras estallan como granadas en su corazón. El niño deberá, para sobrevivir, desviar la mirada. El niño deberá morir mil veces para no morir. El niño terminará enjaulando su corazón. La perversión acecha. El niño ha dado su segundo paso, pero no ha conseguido avanzar. Ha caminado para uno de los dos costados de su corazón. Bebed mi sangre y comed mi sangre. Y el niño abraza por primera y única vez en toda su vida el cuerpo de su madre. En medio de esta carnicería, ella me recuerda tu voz entre los troncos. Serás estas palabras. Serás mi nombre. Y mientras tanto ella me habla de amor, muestra su cuerpo perforado. Cálida presencia. Amante de las desviaciones. Curiosa e inútil marca en el tercer paso del niño, que ahora llora desesperadamente frente al nuevo fracaso. Al borde del abismo. Palabras de papá en el corazón anuncian pequeñas y tibias mutilaciones y el campo de ciruelos donde ella era el color de los frutos y su sabor. Me pregunto si los obstáculos son propios del saber o ella, es su música. El terror no es poder decir, ese es todo el terror. Ni luciérnagas, ni mis viejas alcántaras, ni valle de pasión. Odres de mierda y de saber, olvidos del olvido, entre telones de lo cierto. Sólo tu voz, cuando ni la locura ni los abismos me pertenecen. Y sólo tu arrogancia y sólo tu indómita figura, fondo de la nada. Mujer del vientre dorado, de la dorada juventud, del semen profundo entre los cabellos, de los animales abiertos en la boca y todo el dolor. Dime, madre amada, cuánto dolor. Amo el delirio de las rosas, fragancia milenaria, abierta sed. Detengo mi palabra. ¿Serán los pechos de mi madre o los olores del pan o la tibieza del sol al mediodía contra los ojos ciegos? Perverso o ciego, y esas fueron las palabras del cielo. Días y días sin poder salir de esos territorios donde el amo absoluto es una mirada vacía, unos ojos resecos y ciegos. Ceguera frente a la cual lo bello pierde su poder. Territorio donde la lujuria consiste en agotar las diferencias. Antro de los demonios y los malos espíritus maternales. Lugar donde el deseo pertenece al futuro. Ojos ensangrentados por la visión de lo siniestro. Madres destrozadas por la verdad. Agujereadas para siempre en el centro mismo de su ser. Ojos sin piedad. Ocultos por el lodo y la cálida mierda de primavera para no ver. Matar para no ver. Y la ceguera fue el destino del hombre. Madre, devuélvenos la vista. Madre, el goce fue morir. ¿Su voz o es ella? Mi propia madre, aquella que morirá conmigo cuando muera mi cuerpo. Padre no está en ningún lugar. Es las palabras. Rosa profunda del verano, mi madre, que el sol no matará y que tampoco matará su ausencia. Lloro por el suceso que trastocará mi corazón definitivamente. Lloro por la muerte del padre. El poeta tiene en su sangre los ocasos. Tiene en su sangre el tiempo. Alondras explosivas arrancadas del alma. No aparecen escenas extraordinarias. Veo, porque de ver se trata, una milimétrica desviación. Un fugaz sin sentido de los tonos. Recuerdo, en la pequeña pieza de mi infancia, con mis años, violentos, desesperados, con una rueda gigante todo el día en los ojos y su voz y todas las novelas acerca de su voz. Todo mi amor era para su cuerpo de gacela y, sin embargo, solo recuerdo con alegría aquellas palabras que me hablaban de un hombre y tu perfume de violetas. Perversión y verdad tiene tres epígrafes. El primero es de Miguel Oscar Menaza. Abro mis entrañas para buscar entre mis líquidos orgánicos tu nombre inocente. Tu nombre primero, el que te nombraba antes de los olores del carmín. Otro epígrafe de Jacques Lacan. No hay, por supuesto, ninguna necesidad de significante para ser padre, como tampoco para estar muerto. Pero sin significante, nadie de uno y de otro de estos estados de ser sabrá nunca nada. Y el último de Miguel Oscar Menaza. De ella lo quiero todo. Su carne y su alma. Su historia y su futuro. Ni un gesto, ni una palabra, ni siquiera un calor que no sea de su rey. Amante amantísimo. Saber que la ley del perverso es una ley aceptada y repudiada, es una mañana opaca y sin luz, no es suficiente para condenar a nadie. Sé que poseo ideas claramente revolucionarias acerca de todo lo que le pase y le pueda pasar al hombre de mi época. Y, sin embargo, una trama neurótica ciega a mi ser. Tendré que pervertir algún sentido o en mi escritura no habrá goce. Me solicitaron amablemente un escrito sobre perversión para publicar en una revista. Yo dije que sí. Mis amigos, Grupo Cero, dijeron que era una cosa buena para mí, como un reconocimiento de la cultura. O perversión. Yo me pregunté varias veces, ¿qué pedía quien hablaba en el pedido? Porque hablar a los 35 años de lo que me había propuesto hablar a los 45 años será un reconocimiento de la cultura o un interrogatorio. Sé también que cuando tenía 25 años hice alardes de este mismo tesoro que ahora pretendo ocultar otros 10 años más. Ellos leyeron el escrito. Ellos dijeron que no. De empezar, empezaría diciendo que tengo un arte para vivir y que esto fue posible porque fueron posibles las primeras desviaciones, porque fue posible pervertir mi destino. Y si poco a poco iré aceptando mi polimorfismo en los lugares donde la cultura coloca la palabra perverso, debemos ir aceptando también poco a poco vuestro ser uniforme. Lugar donde ella habla de una completud que nosotros sabemos sólo se alcanza con la muerte. Recuerdo, madre amada, tus tortillas de patatas. Ayer comí por primera vez tortilla de patatas con cebolla. Me alejo de vos. Pervierto mi ser. Dejo que la cebolla interrumpa el gusto de nuestra fatal encuentro. Escucho. No puedo tocarte el hombro, tal vez por miedo a que me digas que ya es demasiado tarde. Mientras escribo, atiento mis obligaciones. Y cuando vuelvo a escribir vuelvo a sentir que no podré. Vuelvo a vivirlo todo como si fuera la primera vez. Esto habla de la cierta torpeza de todos mis comienzos. Debo destrabar mi mente. Para destrabar mi mente, debo decir, todo acto humano puede llegar a ser un acto perverso. Lo que no quiere decir que todo acto perverso alcance la dimensión de un ser y su padre. Sabemos que últimamente, falo va, falo viene, la perversión, donde la perversión era no cumplir con el fin, va opacando su sentido. Porque si las relaciones sexuales no existen, y nosotros sabemos muy bien que no existen, ¿cómo pueden ser el objetivo de un encuentro? ¿O acaso el amor será el encuentro entre dos seres mutilados que se reúnen para entrechocar sus mutilaciones? Te extrañé mucho. Necesitaba hablar con vos. Toda interrupción tiene su sentido. Él llegó una espléndida tarde de fin de verano para decirme que ella no era mi destino. Ella llegó en medio de la fiebre, en medio de mis ojos desmesurados por la sorpresa, para decirme que sin ella no habría destino para mí. ¿A quién creer? ¿Con quién de los dos tendré que pactar la muerte del otro? ¿Perversión o verdad? Pálidos espejos estallan exactamente ante mis ojos. Elijo entonces la serena frialdad de tus palabras. Abandono, es decir, intento abandonar la tierra fértil. Imito tu saber. ¿Mi madre? Mi madre era una estrella. Y sin embargo ella vuelve. Ella se hace mujer. Ella tiene mil rostros. Tiene el sabor de todos los frutos de su cuerpo y nos dice que todo es solamente ese amor desesperado y ciego por ella. Ese es el instante en que la mirada de aquel que habla las palabras hace desviar nuestra mirada. Más allá de la tierra fértil sólo queda el sabor de las sustituciones. Sólo el sabor de los fragmentos extrañamente combinados. Más allá de su cuerpo, sólo su pálida mirada sosteniendo mi cuerpo en el espacio. Cuando no soporto su mirada de amor, cuando desvío mi mirada, caigo estrepitosamente en cualquier escena. Pero lo perverso, lo perverso verdadero ya aconteció y fue un hálito. Perversión o acerca de las hijas de la madre. Tres fantasías femeninas. Tiene un epígrafe. Creo que Lacan. ¿Por qué no establecer aquí que el hecho de que todo lo que sea analizable sea sexual no implica que todo lo que sea sexual sea accesible al análisis? Primera fantasía o aproximación a un nuevo orden. Una mujer deberá enfrentar a este hombre que somos, sólo para mostrarnos que ella no tiene. Y si ella no tiene, todo peligra. Ellas son capaces de transformar sus maravillosos sexos, aquellos sexos del goce sobrenatural, en inmundas cloacas de sangre y pus, cuando nuestra palabra anuncia que el goce y la mortalidad tiene que ver con ellas. Ellas, entre nosotros, quiere decir entonces entre nosotros el miedo. Socializarlas, ese nuestro drama. Empujarlas sin piedad al beneficio de un plus goce que sólo podrán alcanzar en posición femenina, donde ella dirá que nadie tiene y que las diferencias son simplemente diferencias formales. ¿Se trata de saber conducir a una mujer? ¿Se trata de que el pequeño hombre masculino le dé al pequeño hombre femenino toda su libertad? ¿Se trata de lanzar al pequeño hombre femenino a una lucha de toda la vida contra la escalavitud que no existe? ¿Se trata de meter en una misma habitación dos pequeños hombres femeninos y sacudir sus vísceras hasta que todo se transforme? ¿Se trata de enamorarse perdidamente de un pequeño hombre femenino a los 40 años de edad? ¿Se trata de que el pequeño hombre masculino le repita vanamente al pequeño hombre femenino que son diferentes? ¿O se trata de saber que nuestro proyecto es imposible? Morir juntos. Y sin embargo, cada uno se perderá en el momento que le corresponda. Cada uno perderá su nombre en el territorio que le sea asignado. La máquina es perfecta. Entre sus cifras está la cifra de la muerte. La máquina necesita a hombres que puedan soportar que el pene del pequeño hombre masculino es, al fin de cuentas, una imperfección más del hombre. Segunda fantasía o siglo internacional de la mujer. Este siglo tendremos que combatir por nada. Ellas lo dirán todo. Ellas decidirán a quién es de nosotros el cielo y a quién de nosotros el amor. Ellas tocarán la tecla del desorden que sea preciso. Ave María impura con pecado concebida. Ya lo vi todo. Ahora puedes arrancarme el corazón. Oríname la boca. Oxida para siempre mi aparato del pan. Estampa para siempre en mi corazón la fotografía donde mi amada huele a carmín. Olores del olvido. Feroces garras contra mis pequeños genitales de niño. Contra mi tartamudez. Dudu, dadá. La máquina me pertenece. Soy el cerebro de la máquina. Preciso ser investigado. Oídme bien. Mi palabra es el desfiladero de la muerte. La máquina es una máquina para la destrucción. Fui creado por las radiaciones atómicas. Soy una mutación. Socorredme. Ellas quieren pasearme como trofeo. Para nosotros habrá días de profunda tristeza. Siempre son menos las que puedan. Para nosotros habrá días de profundo dolor cuando alguna de ellas pronuncie haberlo hecho todo por nosotros. Queremos espectadores que se rían de todo. Necesitamos desconfiados entre nosotros. Santos que lo deformen todo. Dudu, dadá. La máquina manda silenciar toda verdad acerca de sus efectos. Es necesario que proliferen entre nosotros los idiotas. Ellos son los encargados de conducir la justicia. Ha comenzado el martirologio. El hombre debe superar la droga. Todo debe ser vivido de nuevo, al natural, en carne viva, en propia mirada. Esta vez correrá sangre. Ellas traen el calendario grabado a fuego. Cada segundo es una nota de sangre que ya no podremos recuperar. Hablan de que nada es posible sin ese cuerpo del amor. Cuerpo del amor. Cuerpo del amor. Hoja podrida al viento que el otoño golpeará como única verdad. Tendremos que renegar del otoño o tendremos que llegar con el amor a lo más profundo del ser social. Tendremos que seguir deteniendo el tiempo con artimañas o tendremos que sumergirnos definitivamente en el horror. Amo la muerte de mis padres. Amo la muerte. Tenemos la maestría de enseñar una nueva manera de morir. Tercera fantasía u orden cerrado. Tiene un epígrafe de Alejandro Magno. Dos mujeres es todas. Dos mujeres en lugar de una mujer como para todo el mundo porque la dimensión masculina no puede ser completada por una sola mujer. Además, ¿quién dijo que una sola mujer es una mujer? Y no necesito circular porque se basta. Es decir, dispone de un estilo, precisión en la forma para ilusionar a la mujer de completud allí en su vacío. ¿O acaso él no va por la vida con sus hombres amados? Nací para morir en los ocasionos de una civilización. La palabra de mi padre, ¿no fue acaso el estallido de la bomba atómica? ¿No fue acaso el hongo envenenado y mutilador el que me abrió los ojos? ¿El que me separó de los brazos de mi madre? ¿No fue acaso mi cuerpo el que sobrevivió a este despedazamiento? Y si puedo hacer el amor todos los días y todas las veces que sean necesarias para sobrevivir y si puedo hablar del amor en cada crepúsculo y si puedo prever el futuro en cada mirada, sé entonces que lo escribiré todo. No quiero circular. Más bien, si quiero algo, quiero detenerme en mi adorada juventud, en mi febril niñez. Sin embargo, sé también que entre pequeños seres masculinos y femeninos todo es posible. Por eso me pregunto, ¿pueden acaso un poeta, un científico, interesarse por un espacio donde todo es posible? Perversión o alquimia. Tienen dos epígrafes. El primero es de Sigmund Freud. De modo que la masculinidad y la feminidad puras no pasan de ser construcciones teóricas de contenido incierto. Y el otro epígrafe de Sergio Larriera. Nuestra repugnancia por los perversos atrapados en la monotonía de su mezquino goce. La palabra es una ley del grupo o un vil mecanismo defensivo contra la precipitación final, contra los alaridos. Cambiemos el sexo y los lugares, troquemos mi poesía por tu amor. Completud deseada o complejo encanto de nuestras relaciones. Triste boa, ovella y furiosa serpiente de cascabel, ataca sin piedad mi cuerpo de niño. Ella tiene ciertas certezas. El amor la defiende. Ella será primera, oceánica y única en un instante. Tendrá todo el poder. Su sexo es el sexo del universo. No habrá igual, ni habrá diferente. Habrá nada. Y sin embargo llegará la palabra. Su cetro, lo sabemos, eco de lo que es. Postizo que no impone sumisión ni respeto. Postizo que sólo insinúa en su desvarío ser él. Un cuerpo pequeño, una pija pequeña, una pequeña mente aterrorizada y todo el dolor. Cambio en cuerpo con todos sus olores por un conjunto armónico de letras. Mi poesía por tu amor. Mi poesía por tu amor. Tristes son las palabras que me llevan a tu cuerpo abandonado. Triste es el cuerpo que se abandona a las palabras de la rendición. Y sin embargo sigo tejiendo mi propia red. Tengo mi propio encanto. Y sin embargo tiemblo por su presencia equívoca. Arte de amar o terrorífica investigación acerca de mi tolerancia. Suicidarse, como otros lo han hecho, parece no ser la única manera de terminar con el mito, sino una manera más de encontrarse con ella. 35 años son años suficientes para querer hacerle comprender a los seres queridos que soy un hombre. Que alcanzar estados como lo masculino y lo femenino ya no me interesa. Me importa saber la diferencia entre un montón de mierda y un hombre. Y cuál de las dos cosas es mejor. Sí, mejor y peor. Bueno y malo. Necio e inteligente. Porque para un hombre debe ser así. Porque sí. Por ahora nada. Y sin embargo la potencia de mi glorioso sexo depende de combinaciones inefables que yo no controlo. Por ahora nada. Y sin embargo mi gloriosa poesía, donde el hombre hacía la guerra y el amor, y eso le bastaba, se ha transformado en esta inmunda prosa que preferiría no escribir y que me siento compulsado a escribir. Perversión o muerte. Tiene un epígrafe de Roberto Molero. Nuestra articulación con el goce, más que una posibilidad, es nuestro destino. Y otro epígrafe de Shakespeare. El hombre debe soportar su irse de aquí tanto como el venir. La madurez es todo. Y no pudieron con el tiempo. Creyeron más de la cuenta en el amor. Envejecieron rápidamente. Demasiada grasa. Demasiada cosmética para ocultar los pedos nocturnos. Demasiado por venir para tanta miseria. Y ahora las ceremonias tienen que continuar sin cadáver del padre. ¿Quién morirá por él? ¿Sobre quién caerá el olvido? Perversión es reconocer un modelo, una ley, y llevar su cumplimiento hasta el final, y tener en ese movimiento eso algo idéntico a todos los poseedores de ese gesto que nos permita someternos y gozar del intercambio. Cuando la carne próxima rompiera todos los diques, advendría el verbo. Caería certeramente sobre la carne para poner un horizonte a nuestro destino. Creció y multiplicó hasta el paroxismo sus combinaciones. Dijo que no tenía que decir. Fue perversa. Intentó romper las barreras de la sangre y del amor. Pudo trastocarlo todo. Debemos decirlo. La palabra no basta. Hay un lugar del hombre donde la carne vuelve a ser soberana. Perversión es que un deseo original me lleve detrás de lo absoluto, hasta su vacío, trazo sin sustancia, donde él puede decir. No soy idéntico ni siquiera a mí mismo. Soy ello capaz de engendrar lo que circula. Mi lugar es la muerte. Pos scriptum. Tiene un epígrafe de Luis Aragón. Como cuerpos privados de sepultura, los hombres se pasean por el jardín de mi mirada. Otro epígrafe de Miguel Óscar Menaza. Abre mi cuerpo, como violento tulipán en el verano, que caigan sobre mí los pájaros atroces. Purifica mi piel con sangre de tus vírgenes. Dame tu sabia, su flujo transparente. Y otro epígrafe escuchado al pasar. En psicoanálisis se habla de perversión en relación con la sexualidad. Creí haber concluido con este escrito y sin embargo ya van dos mañanas que me despierto pensando o soñando que debo decir algo más. He escrito de la muerte y de la verdad. He gozado como una mujer dejándome llevar, escribiendo de lo que no sabía. Me sorprenden ahora ciertos destellos de mi escritura. Parece ser que el sujeto de mi escritura lo puede todo. Esto claramente le da una tonalidad perversa al estilo. En ciertos fragmentos no se reconocen padres. Escritura sin ley, donde el desorden provoca la máxima deviación. Donde el poeta cae derrotado por el milagro del estallido que ni siquiera se había podido imaginar. Coito normal. Tiene un epígrafe de Robert Desnos. Y derrama en mi plato todo lo que me queda por vivir, lo bastante para salar el océano pacífico. Pondréis en mi tumba un salvavidas, porque uno nunca sabe. Es aquel del pene masculino, penetrando una vagina femenina, aunque en el instante del orgasmo, niño y madre se confundan en un mortal abrazo. O podré decir que coito normal es cuando él hace el amor con ella. Al principio y al final siempre nos miramos. Ella dice que soy un maestro de la mirada. Yo digo que ella, con su última mirada, enciende en mí la maestría. Ella no debe mirar nunca mis genitales de frente. Eso me inhibe. Yo no debo nunca rehuir la visión de sus genitales, porque si no ella despreciará su cuerpo y todo fracasará. Para mirar mis inversiones, ella tiene que saberse mujer. Para mirar su dimensión desconocida, deseo inagotable, debí crecer. Nos desnudamos en un rincón de la habitación, cada cual por su cuenta. En ese momento no sentimos obligación de nada. Ella me arrastrará con su mirada a situaciones límites. En esos momentos pegarlo es reorientar sus deseos en un orden heterosexual, desde donde ella hablará del goce femenino. Todo tiene que ser preciso, nos dirá, medido, exacto. Ni un día antes ni un día después. Para ella siempre es cuestión de vida o muerte. Desde muy pequeña, desde su primera sensación de periodo de tiempo, tuvo que aprender a gobernar sobre la vida y la muerte. Ella necesita en esos momentos que yo le explique claramente. Que cualquiera de los dos puede tocarse el pene. Que cualquiera de los dos puede tocarse la vagina. Ella y yo nunca tenemos tiempo para nada. Reconocernos nos llevará toda la vida. Ella sabe que yo no existo. Yo sé que ella es mi deseo. Deseo de la nada. La algarabía de este momento es general. Todo cuesta creer. Nuestros cuerpos son solo escenario de un gran amor. Un amor que vino transcurriendo y que transcurrirá. Somos solo su tiempo. Ahí yo lo puedo todo. Y ella lo sabe todo. Esto no volverá a ocurrir jamás. Psicoanálisis del amor. Al grupo cero. ¿Qué hacer? Diría que esta es una pregunta moderna y antigua. Una pregunta que no merece desatenciones. Sin fuertes deseos, sin grandes energías, vivir es complicado. Está claro que yo he sido torturado. La libertad, por lo tanto, me sirve de poco. Quedé atemorizado. Fui arrastrado por sórdidas cadenas hacia esta nada inconmensurable. Fui amado por varias mujeres. Fui atrozmente descuartizado. Ahora soy escritor. Otro tiempo. Una voluntad desmedida. Todo cojones. Fui aquel que tomándola entre mis brazos le quité la vida. Fui aquel que entre mis brazos le devolví el aliento. Bien, no puedo más. Que ahora haga lo que quiera. La inseminación artificial también hará sus estragos. Se volverá una vez más a sentir que las razas superiores deben ir exterminando lentamente las razas inferiores. Las ciencias vienen asegurando el porvenir de esta ilusión. Lo artificial nos terminarán diciendo siempre es más perfecto que lo humano. Y para controlar el proceso irán prohibiendo la heterosexualidad. ¿Usted vio alguna vez un orgasmo? ¿Usted se dio cuenta que desde hace varios siglos nos vienen diciendo que somos demasiadas personas para tan poco mundo? ¿A usted no le dijeron todavía que el trigo o el petróleo, que el solo la energía atómica son más que usted? El goce propuesto, como usted se dará cuenta, es en definitiva superfluo, ya que no encuentra en el sistema su propio tiempo y ocurre entonces en el tiempo de las producciones sociales. Donde toda furia se hará sonido, donde toda energía se hará cosa. Y el amor no existe, porque el amor es un desvarío incontenible a plena luz, delante de todo el mundo. Ningún sistema que se precie de tal puede sostener su figencia. Perdón y gracias. Sexo y dinero. Para que todo sea viento, llama voraz, ir perdiendo de a poco los recuerdos. Nacer, ir naciendo de a poco nuevamente, olvidarse todas las fotografías en alguno de los viajes. Nacer, ir naciendo de a poco nuevamente. El pasado no existe. Después del paso de nuestras espaldas, cae el telón. Somos una especie de nudo angustiante en la garganta de la famosa cultura. Nuestra escritura deberá ser una escritura crítica de todo lo que se produjo dentro de los sistemas imperantes. No sólo demostrar el mito de la religión, sino también el mito que la revela. Quiero decir, también pasarán por nuestras miradas las ciencias. No sólo el amor, sino también la poesía tendrá que ser otra. Nuestra vida cambia aceleradamente. Todo cambiará. El estallido será estético. Sin cronos, quiero decir, sin muerte. El fenómeno es grupal. Las ideas que teníamos acerca del hombre no sirven para explicar el fenómeno. Las circunstancias me han convencido. El hombre está sumergido en una montaña de mierda y todavía no conoce el amor. Sé que soy un hombre, porque hablo y escribo. Y sé además que mi amor no vive sumergido en una montaña de mierda. Y todavía sé, por mi larga estadía entre los hombres, que lo que puede uno se hace posible para todos. Que no sea posible, habla de la sumisión del hombre a los sistemas imperantes y no, como se cree, de una imposibilidad del hombre. Lo humano, más bien, es infinito. Infinitas las formas del amor. Nuestros sueños, por surgir en el intercambio comunitario, exceden tanto nuestra moral individual como así también nuestras posibilidades de transformación de lo real. Queda cuestionada nuestra moral en el descubrimiento y lo que se desarrolla son ciertas nociones acerca de la técnica del uso. Un desarrollo que arrastra en sí mismo una crítica contundente a toda forma de intercambio vigente. Se trate de cualquier mercancía, de cualquier trabajo, de cualquier pensamiento, de cualquier amor. La tan moderna intersubjetividad queda cuestionada. El dinero puede lo que puede el sexo. Entusiasmo y tenaz resistencia serán los únicos sentimientos posibles. La duda, nos dirán, también es un acontecimiento para el ser. Un arte de amar es también un arte del uso del dinero. Y porque pienso que somos un grupo que ha desmontado el fetiche sexual que la cultura le imponía para ser normal, quiero entonces comenzar la demostración con el fetiche dinero. Atentar contra cualquier máscara que oculte lo humano. Y si el amor no existe, no entendemos por qué tiene que existir el dinero. Y si con el amor nos pasó que no existió hasta tal punto que fuimos capaces de inventar un amor, pensamos que una nueva manera del uso del dinero comenzará por una negación rotunda de todas sus formas de uso actuales y sus desviaciones, que como sabemos, producidas por el sistema para su propia supervivencia como tal, y no como se cree, por un desarrollo de las ideas acerca de las posibilidades del hombre. Decir que lo mejor para uno cuando es producido por otros es en un grupo, en el mismo momento y no después como se piensa, lo mejor para los otros. Los productos grupales impiden desde el mismo momento de su producción, por ser grupales, la apropiación del producto grupal en su total dimensión por uno o algunos de sus integrantes. Y si tampoco y tan mal se ha hablado hasta ahora de los grupos, será porque a nadie le conviene saber del drama que oscila entre los extremos conocidos. Por un lado, un hombre tratando durante toda su vida de sacarse de encima la guerra que sostuvo contra la naturaleza, ya que es de ello de lo único que padece, y de ella es de quien la ambición a liberarse, y en todos los casos muere en el intento. El psicoanálisis recomienda en todos los casos imaginarse el cuerpo del hombre sostenido por una fina hebra de plata, y eso no está mal, es simplemente insuficiente. Por otro lado, el mismo hombre del párrafo anterior, y simultáneamente, tratará también durante toda su vida de encontrar una manera humana de incluirse en esa guerra inexplicable que sostiene, después de su triunfo sobre la naturaleza, el hombre contra el hombre. Una guerra que, como se sabe, es siempre a muerte, ya que también se sabe que predomine quien predomine, la relación a establecerse es cada vez más asimétrica, lo que quiere decir que Hegel no ha muerto. Un amo, que no termina de ser amo, porque aquello que lo constituye en ser proviene de alguna manera del esclavo. Un esclavo, a quien le bastaría ser para gozar hasta la muerte, tampoco termina de ser esclavo, ya que la máquina que debe pensar su goce padece de preocupaciones humanas, quiere ser. Ninguno de los dos vive ninguna vida. Los amos pierden su vida en ser, los esclavos pierden su vida en liberarse. La ciencia de la historia recomienda imaginar siempre, en todos los casos, dos clases en pugna. Imaginar el cuerpo del hombre sostenido por las finas e invisibles mallas de sus relaciones sociales, que a la vez que lo sostienen, lo aprisionan mortalmente en una dialéctica donde el hombre, ocupe el lugar que ocupe dentro de sus dominios, tendrá que dar para que ella sobreviva lo que se dice su propia vida. Un hombre no sólo encadenado, sino más bien mal encadenado, y para colmo, imagino que para demostrar que el sufrimiento es inevitable, por imposición del sistema, ciego, absolutamente ciego al ser de su encadenamiento. Un hombre condenado a no poder incluirse en su propia mirada, ya que al acatar las leyes que lo constituyen como ser social, queda ciego de sí, y ve en él sólo lo que el sistema ha colocado en él para su buen funcionamiento. El espacio donde antes transcurría su propia vida y que ya no le pertenecerá, a menos que subvierta aquello que al mismo tiempo que lo somete, le enceguece. Y eso no está del todo mal, es simplemente insuficiente. Tenemos hasta ahora, según el conocimiento actual, un hombre sucio de tierra y malherido, a quien le tocó luchar contra todo desde su nacimiento. Y una vez salvados los primeros inconvenientes para sobrevivir, tiene que matar todo lo que se interponga en su camino. Este hombre es un hombre desquiciado, y ni que hablar del loco de Einstein, que en su desvarío por ser enloqueció a su hijo, que por un brutal desconocimiento de lo humano, la famosa ceguera, queremos decir, puso en manos del hombre no sólo la posibilidad de destruirse, sino también, y no sabemos si es algo distinto o se trata de lo mismo, nuevamente la posibilidad de creer en Dios. El hombre, después de las explosiones atómicas, después de la majestuosa catástrofe provocada por el hombre mismo, el hombre hubo de haberse arrepentido toda su vida vivida, como el cristianismo aconseja, arrepentirse de los pecados, acciones y pensamientos de la propia vida del hombre cuando llega la muerte. Dos escenas donde el hombre, después de un castigo por vivir de una manera determinada, no sabe más cómo vivir. Y se deja llevar, sin darse cuenta, que dejarse llevar también es una mirada sobre el mundo. Que la misma teoría que produjo es la que lo mantiene todo el tiempo, un tiempo que no es el que el hombre cree, sino otro, con lo que se sigue demostrando las infinitas argucias del sistema para volverlo loco. Embelesado, mirando al cielo, mientras le roban su comida, mientras no le dejan usar su cuerpo, mientras le hacen matar a sus hermanos esperando que precisamente del más allá, del más allá del mundo de lo humano, de los para colmo finitos mundos extraterrestres, vendrán un día una horda de superdotados, siete mil años adelantados a la propia palabra del hombre, dioses de la ciencia experimental, a devolverle al hombre lo que al hombre le falta, el famoso objeto A. Falta esencial, dicen, que por su sola ausencia provoca el movimiento, que como bien sabemos, no sólo padece de ello el psicoanálisis, sino queremos decirlo, todas las ciencias contemporáneas. Desarrollo psíquico de una pareja monogámica de 30 años. Y no sé si te escribo a vos, a él, a ella, perfumada y violenta en su cintura o a 400 millones de hispanoparlantes. Debe saberse, el escritor siempre quiere más. Debo aclarar que querer más para un escritor, palabra que con el tiempo entenderemos, no es lo mismo que querer más para una niña asustada entre la multitud o bien un hombre indeciso sin saber a qué número apostar sus últimos dineros. Nombrar, a qué nombre propio corresponde la metáfora, es un juego al cual nunca jugué. Intentaré probar, soy un amante de lo desconocido. Siempre a la búsqueda de una perla desconocida y loca. Mi mujer, tu mujer, entrando en mi tarde sin tu sonrisa. Amante de las formas antiguas para vivir, amante de la liviandad de la tarde, tu perfume está en ella, pero no en su vuelo, sino más bien en su profundidad. Águila o albatro, ser hombre o ser mujer es poco para el hombre. Ser escritor, psicoanalista, obrero de la nada, un alma desenfrenada y boba por vivir. Recuerdo tu culo seco, agotado de tanto llorar, de tanto pedirle a tu mujer, a mi mujer, una salida. Y bien, te digo, que el tiempo de la vida puede pasar sin vos, sin mí, que ya tengo mis cosas dichas. El universo es infinito. A pesar de Einstein, la luna es lo que digo. Tu voz, su cuerpo, tendido en la llanura, es lo que digo. Su vientre bajo mi mirada inescrupulosa, su vientre abierto y desplomado y mi voz, y el peso ardiente de los años en mi voz. Reconozco, porque no me importa reconocer lo que tú quieras, que en la segunda vez siempre padezco de una pequeña leve inhibición. En la segunda vez recuerdo todo lo que fui y, sin embargo, no renuncio a ser. Ombligo del mundo, satisfago todos mis vicios en el baño. La humanidad me pasa con los hombres, con tu mujer, con mi mujer. Nací en un espacio reducido, vivo, vivo en él. No sé quién habla, ni a quién habla, más bien siento el hedor, tus nalgas entreabiertas, para que ella, casi sin pasión, enhebre su locura en tu deseo. Tus hijos, mis hijos, nacieron de ese asombro, oscuro por venir, este destierro involuntario para todos, porque zarpar fue zarpar para todos y para todos, y para todos fue un tajo feroz en la ceguera. Y aquel pequeño mundo, tu casa, tu mujer, tus cercos buenos días durante treinta años, edad en la que muere el padre, y eso en algunos casos puede ser verdadero, aunque no suficiente para matar un escritor, aunque se tengan treinta años y el velorio del padre la memoria, y uno, dos hijos, o cuatro mil mujeres, o cuatro mil hombres, o una soledad. Las historias grabadas solo en tu cuerpo saltaron por los aires. Aunque te quedes otros treinta años sentado en la puerta de su vagina arrogante, entre las balbas marinas y terciopelos, otros treinta años más, porque tus libritos alcanzaron de golpe fama inesperada. Su pequeña vagina de limón, sus primeras palabras, tus primeras palabras, tu pobre cuerpito tembloroso, saltaron por los aires. Está escrito en mis versos y en el rictus de tu boca, desesperada, siempre blanca y abierta, siempre esperando del más allá un ser. No está del todo mal tu espera silenciosa. Y sin embargo, un niño de treinta años tiene el derecho de decirlo todo. También, si él cree conveniente, su verdad. Si quiere, ¿por qué no?, su algarabía por vivir. Si el sol es fuerte, todos los cuerpos son iguales. Si la escritura tiene la violencia de ser todo pasado, toda novedad, todo delirio, se transforma en historia. Y sin embargo, sabemos que si toda palabra no fue toda palabra, toda escritura no será toda escritura. Los vacíos existen a izquierda y a derecha. Y el centro es imposible. Sin luz, sin horizontes, sin quimeras, un hombre, una mujer, comienza en su diálogo mortal. Ella, queriendo ser en cualquier punto, aunque más no sea un punto perdido en el espacio, queriendo ser en cualquier tiempo, con él, con otros, desatando un mundo de pasiones o bien deteniendo el universo frágil y olorosa, permanente, indiferente a todo. Ella también ha cumplido treinta años. Le toca ser. Y una voz y un amanecer pueden, entre sus letras, transformarse en la muerte. Ella mira fijamente porque no ve. Nace a la vida ciega. Si no toca, no cree. Su vida es todo vibración. Solo unos segundos y después su muerte. Siempre es natural. Él, en general, aprendió a vivir tarde. Fue, sin ofender a nadie hasta los treinta años, un enfermo del alma. Un hombre, se imaginan, toda cordura y silencio, tratando durante treinta años de ser una mujer. Él no desea recuperar de su piel el frescor, porque cuando su piel era fresca, él amaba empecinadamente a su madre y su mudez y esa palabra cerrada, aprisionada entre sus tetas, incomparable, igual a su ceguera. Como vemos, lo mortal del diálogo es la impureza de las representaciones. A partir de ahora, toda brusquedad, toda violencia innecesaria será confundida con alguna infantil pasión. Al masoquismo le pondrán azúcar y será inolvidable. Fuego y vértice del amor. Y a ese paso harán volver las oscuras golondrinas, oscas y profundas. Vendrán tal vez al viento y en bandadas, y dejo por fin que mi poesía haga con vos, con mi mujer, conmigo, con tu mujer, con el hambre de tus entrañas para ser otro, con la ráfaga de miseria en sus ojos, con mi vida y tu vida, lo que quiera. Cuando tu risa se detiene, cuando los colores que generan tu risa te recuerdan empecinadamente el pasado, ella aún es feliz, iridicente entre las sombras. Cuando tu mano se detiene, al comprobar que la muerte no existe, sino es tu propia muerte, salvaje, bestial en sus caricias, allí donde tus manos se transforman en piedras, ella aún es impune. Un paso más, una palabra más, ella nunca da paso a una quietud. Y cuando tu boca se llena de una baba inespecífica y rabiosa a la vez, por no poder decir, cuando la baba llega hasta el corazón y lo enmudece todo, ella aún es sonora, vertical y rotunda, sobre tu propio cuerpo enfermo, sobre tu propia muerte, un ruido de matracas, un carnaval inagotable. Y cuando loco de vivir en una celda, tu cuerpo se estremece. Y cuando loco de amar siempre lo mismo, tu cuerpo ame volar. Y cuando la perfección del vuelo asegure un brillante futuro, estalle entre tus alas, allí donde tus alas se curvan para producir un vuelo rasante y peligroso, la libertad, lo sabemos, granada absoluta contra lo posible, ella aún es el pájaro más alto, vuelo concluyente, donde el cielo no es límite de nada. Y sin embargo, ella se enfrenta con la libertad, detiene su loca carrera hacia la muerte. Ella es el pedazo de pan y su bocado, un hilo de luz y exactamente un hilo de sangre, cántaro de jarrado. Ella, vestida de marfiles, inquietante cuerpo enamorado e invisible, murmullo de álamos cuando el otoño arranca, pequeñas hojas para lanzar al viento, y el viento y ella se confunden contra la soledad, contra la libertad, contra la muerte. La locura. Y todo fue bien y todo fue mal. Y fueron desfilando por mi casa seres de todos los tamaños, siempre con la misma misión oculta, eso sí, y aún para ellos mismos, de no dejar crecer lo que crecía. O por lo menos, de no poder mirar lo que crecía. O como mínimo, olvidarse de no haber dejado crecer lo que crecía, de haber mirado o de no haber mirado. En fin, olvidarse de todo. Y fueron desfilando por mi vida hombres y mujeres, ingenieros, amantes de los mecanismos de relojería, enfermedades infecciosas de corta duración, enfermedades de las cuales nunca se sabe si son del corazón o directamente de la cabeza. Médicos, amantes de la carne que pensaban que el hombre era una combinación de algo con algo. Psicoanalistas, amos dispuestos a malgastar su vida en ser, esclavos, dispuestos a malgastar su vida en liberarse. En esta época, el hombre era una cantidad de células inconmensurable, desesperadas. Una cantidad inconmensurable de palabras en cualquier dirección. Y cuando la dirección tomada por el azar de las combinaciones era la dirección línea recta hacia la muerte, alguien pronunciaba las palabras mágicas. Y bailando y cantando, una cama redonda no le hace mal a nadie. Y además, entre los celos y el pecado, ¿quién se anima a morir? Y lo creíamos todos, también yo, que con nuestros sexos abiertos a los cuatro vientos, o bien según las estaciones o el color de la tarde, con nuestros sexos abiertos a los cuatro vientos y erguidos, todos, totipotentes y geniales, deteníamos la muerte. Y quiero decir, antes de cerrar la cuenta con el psicoanálisis, que todos nosotros, también yo, llamamos a toda esa porquería a relaciones múltiples. Y todos nosotros tuvimos la valentía de llamar a esos accidentes terapéuticos nuestra vida. Poetas. Por mi casa desfilaron poetas. Hombres extraviados de tanto tener. Pensaban que el hombre puede caber en un poema. Y fueron desfilando por mi casa los pequeños comerciantes y las putas. Gente que había sido siempre estafada. Les correspondía ser los estafadores. Y todo fue en mi casa. Dejaron el dolor y me estafaron. Y todo estuvo bien. Y todo estuvo mal. Y desfilaron por mi casa una mujer y otra y aún otras más. Y en todos los casos dejaron su pequeña cagadita en un rincón de la casa. Y en todos los casos fueron felices. El error. Haberse llevado cuando huían mi ritmo. Se volverán locas. Y no quiero nombrar lo que se nombra solo y que también desfiló por mi casa. Quisiera que cada uno sepa el horror que trajo a mi vida. Que cada uno revise lo robado. En mi casa también había horrores. Y fuimos diciendo a todo que sí. Fuimos una maravillosa estación de servicio. Y nuestras palabras, nuestro semen y el flujo ardiente de nuestras amadas, eran el combustible ambicionado para fortalecer esas pequeñas, desesperadas vidas, para que pudieran ahora, fortalecidas, escalar por la montaña hasta su cumbre. Así, decían ellos, escalar la montaña. Estaban todos locos. Le llamaban montaña a conseguir un trabajo. A conversar con la gente. Otros humanos como ellos. Beberse una cerveza en una tasca. Escribir un poema. Y por mi casa. Desfiló también mi propia locura. Y yo también estuve loco. Y yo también veía montañas por todos lados. Y lo peor no era verlas. Lo peor era desear fervientemente llegar hasta la cumbre. Y no tenía pies. Y no tenía manos. Y mi mirada era un pozo ciego donde se ahogaba entre la mierda el que no pudo ser. Y mis genitales eran históricos. Y no se podían vender a ningún precio. Y mi corazón. Y mi cabeza. Breve lamento de quien no había podido liberarse. Así, me dije, no se puede escalar ninguna montaña. Lo decidí una tarde. Las montañas no existen. Y las cumbres tienen que ver en todos los casos con Dios. Más allá del hombre, me dije, solo podemos hallar otro hombre. Más allá de la vida, ningún goce. Más allá de la vida, la muerte. Y me quedé tranquilo. Y tuve también yo mi porvenir. Y si puede uno, pueden todos. Y entonces cada uno tuvo su propio porvenir. Y yo quiero hablar de todo. Y hablando de todo, pidiendo de todo, escapándome luego de todo porque no tengo ganas para nada, porque toda la energía fue hablar, decir mis cosas. Y bien, puedo entonces dejar correr mi voz. Abrir mi boca a la soledad. Dejar salir de mí en vómitos radiantes los recuerdos. El pus. Ir tomando confianza. Respirar alocadamente, aunque no sienta nada. El ejercicio hace bien. El ejercicio es saludable. Hagamos ejercicio, mi querido doctor. La palabra habla de mí y también habla de usted. La palabra, una especie de confabulación contra todos. En esta historia no se salva nadie. La mía es una historia sin fondo, sin llegada. Un volcán que dejó de rugir en el pasado. Anímese, doctor. En mi interior no quedan ni explosiones ni ninguna lava hirviente en mis entrañas. Mi sexo es de marfil. La razón. Cada vez nuevas palabras marcan el ritmo de lo desconocido. Cada vez nuevas palabras, nuevas combinaciones, vida sin imaginación, me alejan de la muerte. Palabras que no termino de colocar en el lugar correspondiente. Palabras inauditas e inesperadas me hablan de lo desconocido. Y sin embargo, no temo escribirlas. Todo me pasa cuando termino de escribir. Siempre hay algo en lo que escribo que no me termina de gustar. Siempre hay algo en lo que escribo doloroso para alguien. Siempre alguna coma, algún punto, alguna detención en general me resultan innecesarios. Y sin embargo, estoy lleno de interrupciones. Quiero decir, según pensamientos descritos anteriores, lleno de heterosexualidad. Y la verdad no sé para qué quiero tanta. Se mezclan entre la pureza de las palabras, grises y arrogantes, seguros de sí mismos, los pequeños actos cotidianos, los planes increíbles a los cuales uno se tiene que someter para comer todos los días, los maquiavélicos pensamientos con los cuales me reúno diariamente para poder darle un beso a una mujer, entre los furgones, entre los carbones cotidianos y las diarias cenizas de la carne, vagones incontenibles de mierda y los panes crujientes sobre la mesa. Todo es universal. La guerra también. Y uno, sin darse cuenta, comiendo y bebiendo, caminando tranquilamente por la ciudad de la mano de alguno de sus hijos, se va poniendo, digo, sin darse cuenta, todo de un color. Termina, insisto, sin darse cuenta, amando ciertas palabras, odiando ciertas palabras, en fin, combatiendo alocadamente. Y yo no quiero combatir. Estoy en contra de la guerra. Y sin embargo lo sé. Carezco de poder para implantar la paz. La paz. Exactamente igual que la guerra. Algo que otorgan y quitan los poderosos. Darse cuenta de la falta de poder para la paz. De la falta de valentía para la guerra. También es doloroso. Si no puedes la paz, si te asusta la guerra, te dejan siempre, en todos los casos, fuera de la vida. Y tampoco quiero quedarme fuera de la vida. De pequeño aprendí que defenderse formaba, en todos los casos, parte de un plan. Que defenderse no era algo que le pasaba solo a los miserables. Morir, en definitiva, en estos sistemas de vida que se vienen programando, más que un deseo es una orden. En consecuencia, las palabras pronunciadas nos indican que también nosotros estamos en guerra. Uno contra el otro. Otro contra el uno. El poeta, a veces, sabe lo que dice. Y teniendo en cuenta que los cataclismos se producen, tanto en las grandes guerras como en las guerras pequeñas, propongo como nueva forma de vivir la gran guerra. Una guerra de las palabras contra la biología. Contra la física moderna. Basta de llantos matinales. Basta de amor. Porque el amor es todo nuestro. Es hora de zarpar. El mundo nos espera. Psicoanálisis y poesía. Dos interesantes miradas sobre la vida de los hombres. Que como toda mirada, única, única o doble, ya que el doble es consecuencia y máscara de la dialéctica de lo único, son insuficientes. En ellas, todo cierre es tan solo una nueva metáfora. Quiero decir, en ellas, todo es infinito en los contornos de un universo finito. Dos miradas extraviadas en el ser, siempre una novedad. Y sin embargo, hablar solamente, escribir solamente, dos formas privilegiadas de lo único. Por ahora, psicoanálisis, poesía. Dos grandes y corpulentos valles de lágrimas. Por ahora, todo es dolor. Todo crítica punzante. Por ahora, debemos decirlo, nadie aprueba los exámenes. Psicoanalistas y poetas hay pocos. He descubierto, aunque para mí tal vez sea demasiado tarde, lo digo, el mundo acontece fuera de mí. Y no es tan fácil como parece. Se trata de un descubrimiento. El mundo no solo acontece fuera de mí, sino también fuera de los otros. Quiero decir, que más allá de nuestros cuerpos, que más allá de la longitud de la mirada, campo perfecto de nuestro gran amor, el mundo no existe. El mundo más allá de nosotros también es un deseo. Y aunque mis intenciones son decir siempre la verdad, me voy dando cuenta con el correr de los siglos que el camino hacia lo cierto es solo un desvío en el camino hacia la nada. Como vemos, una pérdida lamentable de energía. Lo cierto y su camino padece de todo. Ciencias arrobadoras, incapaces de producir sentido más allá de sus vientres. Vale decir, pequeñas ciencias que más allá del amor se hacen relativas, envejecen. Todo método, por más feroz que sea su designio, para no enmohecerse, para que no se pudran en sus propias entrañas los hallazgos de su valentía, deberá transformarse con lo que transforma. Deberá sufrir en su ser método una transformación. No en los alrededores de su vida, sino en su propia vida. No en los contornos de ninguna ilusión, sino en el centro mismo de la máquina que produce todas las ilusiones. Y cuando se habla de las ciencias y de la poesía, y no se habla de la propia vida de los sujetos, no hay método. Y todo es razón. Y ella misma es la que se descarta a sí misma para ser. Y es ella la que concibe un no rotundo y eterno en la propia morada muda de la materia. Y en ese vacío, fuego sangrante de la nada, y en ese límite preciso contra todo, ella, la razón en cuestión, haciendo gala y despliegue de todos sus sentidos, con todos sus orificios abiertos y desesperados a la búsqueda de lo cierto, ella comienza su propia investigación. Y ella tiene la sabiduría de la vida. Porque la vida es ella. Su moda, la verdad. Su verdadero ser, el tiempo momificado en los relojes. Su retórica, volver siempre sobre lo mismo, con el intento de ennoblecer cualquier atrocidad que ocurra en su reinado. Y ella, hoy por hoy, quiero confesarlo, reina sobre todo. Y para reinar, su concepción es simple. En mi cuerpo nos dice, y ella tiene variadas maneras de decir, todo es sobremesa. Barrigas comunales y cigarros, que pueden fumarse tranquilamente. En mi cuerpo, todo es atardecer. Y unas veces blanca y perfumada, danzando entre cisnes, también blancos y olorosos, y otras veces ensangrentada y nocturna, fría y natural, modificando su sonrisa siempre a una hora determinada. Abre las ventanas de su corazón, abren desaforadamente sus flujos marinos. Ella en su casa también es poesía. Y entreabre su piel, porque la piel también es un agujero. Y en esas heridas se petrifica el universo. Cuevas y salientes por doquier deforman su cuerpo en el intento de abarcar todo lo que produce. La marginalidad, aparente espacio donde zozobra su poderío, es también un espacio de su propio cuerpo, alejado de su poder y estrechamente ligado a su corazón. Ya que en estas márgenes que son todavía su cuerpo, viven y cantan sus canciones los marginales. Sus apasionados amantes secretos, viven como si fuera contra ella, para soñarla. Y en los sueños, ella no deja de reinar. Todo sueño es verdad. Toda verdad es sueño. Y cuando el mundo se llenó de verdades y de sueños, cuando ya era imposible sostener en un solo cuerpo tantas direcciones, ella, inventora de lo inconcebible, parte su cuerpo en dos y olvida. Y mientras lo olvidado no retorna, ella es dos. En un solo ser, una que hace lo que puede y la otra que hace lo que no puede. Se trata de la misma historia, una mutilación y su doble. Un mundo sin acción, como decía, petrificado, ya que uno no puede por carecer de todos. Y dos, es la posibilidad de la mirada de uno. Y el tercero no existe. Porque el tercero es lo olvidado que retorna. Y hasta aquí, como vemos, y en la cúspide de su poderío, ella propone para el hombre ser uno. O bien, su propia imagen. O peor aún, cuando ella atardece y los rumores del lago son propicios, ser, en el inconcebible retorno de lo reprimido, un recuerdo, un grito, una caricia, a veces un olor. Y tengamos cuidado, porque cuando ella no sabe qué decir, inventa la muerte. Para reinar majestuosa también sobre el silencio, ella es una asesina y dice la verdad. Más en mi cuerpo todo. La vida. Soy, lo que se dice, un hombre aniquilado por los papeles. Mi vida va pasando, entre leves escrituras, leves trámites burocráticos. Mi vida va pasando con el tiempo, comer, dormir, desesperarme alguna que otra vez por el amor, ir huyendo de a poco de la vida, temer de todo, del ronco aliento del mar, de las poderosas letras de la máquina, de mis palabras y de tus besos, mi amor, tus besos, tu boca abierta, incansable y abierta, manantial, agua fresca, tus besos. Te confieso, ser, quise ser un hombre normal. Todo me salió mal. Y tengo miedo que la justicia se dé cuenta que poseo los últimos secretos del amor, las bombas contra las bombas, cada palabra contra cada palabra. Soy inmune, heterosexual y poeta. Lo reconozco, no soy moderno. A veces siento mi cuerpo despedazado y loco, un cuerpo sin razón, sin límites precisos. En esos instantes amo todos los cuerpos. En esos instantes mejor es dejarse llevar, ir olvidándose de todo. Vivir no es fácil. A veces una ráfaga infernal se lleva todo por delante. A veces ocurre, fatal e inevitable, la torpeza. A veces el amor roza sin par la algarabía por vivir. Tardes y noches y soledades apretujándose unas contra otras para ser, instante único, vuelo final. A veces, entre sueños, conquisto mi libertad. Ajada y vieja libertad, pintarrajeada y vestida con sedas para la fiesta. Descansa ahora sobre mi lecho, entre mis genitales. Necesitaba un poco de amor. Se parece a la muerte y si canto por las mañanas será tal vez que el mundo es agradable. Vivir ameno, comerse una ciruela en pleno verano fresco. Hacer el amor entretenido. Morir natural y todo en perfecto orden como ustedes pueden imaginarse. Un hombre totalmente encaminado. Un hombre serio, respetado. Un muerto en vida. Una palabra estampada hace siglos. Una vejez permanente desde la infancia. Lo que se dice, algunos libros escritos por algunos hombres. El peso de la historia. Escribo, por lo tanto, no para ser histórico, sino más bien con el intento, y no es poco decir, de transformar el pequeño hombrecito que nos permiten las históricas leyes. Insisto. Algunos libros escritos por algunos hombres. Para empezar, quiero empezar por el principio. Vivir no es eso que usted tanto defiende. Eso que usted argumenta con tanta pasión que no se lo permiten. Eso, eso es morir. Vivir es siempre una pasión contra uno mismo. O levantarse todas las mañanas, terco, empecinado, voluptuoso contra el día anterior, contra mi propia manera de ser, contra mi famosa personalidad, mis ritos. Vivir, os digo, una flor que se abre cada mañana diferente. Cada mañana un movimiento nuevo para el amor. Cada mañana una circulación diferente. La familia no existe. Mi madre también es una historia. Mi padre, esas palabras. Otros padres. Vendavales de furia, orgías de locas enredaderas creciendo hacia lo alto, hacia la nada, embriagan mi ser. Me recuerdan la primitiva ceguera donde el hombre, pequeño y despiadado animal, mataba para comer. Os digo, el amor es lo que vive en el propio centro de las tripas. El resto, enseñanzas de la primera escolaridad. Aquel inolvidable padre nuestro rezado en brazos de mi madre chupándole las tetas. En el amor nadie entrega y nadie recibe nada. Todo es invisible. Maceración sin huellas, sangre olvidada. En el amor el crimen es perfecto. Limpio. Inolvidable. Y no por la algalabía de su reinado que no existe, sino más bien por el olor, el simple olor de la carne humana, madura. Fui la fuga fugaz. Una ilusión, poder partir, alejarse del mundo, solo entre los recuerdos y algunas relaciones familiares. Conquisté el universo. Todo lujuria y vértigo. Todo palabra. Grandes espejos disfrazados de conchas marinas mostraban entre sus valvas abiertas desmesuradamente el ojo violento del amor clavado en mi mirada. Y todo era luz. Ceguera y luz. Estábamos, lo recuerdo, tomados de la mano, extendidos sobre la arena muertos. Vendrán tiempos donde no habrá precisamente ni furia ni sonido. Y te lo prometo, en un tiempo más los niños y los poetas cagarán en el baño. Y los ruidos orgánicos, por decreto, cambiarán sus sórdidos sonidos de cloacas por música de Bach. Compuestos y almidonados, con el pene planchado por mi madre, de los días domingo, haremos el amor. Y habrá fiesta en el corazón sublime de la esperanza. Y ese día nos miraremos a los ojos. Y mi cuerpo tendrá la arrogancia de saberme un hombre de bien. Y recitándote al oído mi último poema, el amor existe. Hago estallar precisamente a medianoche tu culo en mil fragmentos ambarinos. Catarata de amor. Aguas dulces del orinoco sobre el mundo entre tus blasfemias. De mi padre soy lo más brusco. Quiero decir lo permanente. Varias mujeres hacen la mujer. Varios hombres la guerra. Una manera de decir los encuentros son raros. Las dimensiones incomparables. Un hombre, una mujer son, quiero decirlo, el borde de una mismo todavía prohibido. De mi madre soy todo lo que vuela, lo que desaparece. El milenario rímel negro en sus ojos. El carmín en sus labios. Y el frenético temblor de sus tetas frente a mi sonrisa. De niño enamorado. Amante de la libertad. Contaba empecinadamente el tiempo de su cautiverio. Este es un espacio dedicado al psicoanálisis y la poesía. Conexiones en directo cada semana y más de mil vídeos gratis para ti. Los lunes a las 11 de la noche, lectura compartida de psicoanálisis. Los martes a las 10 y cuarto, la sexualidad femenina radio. Y a continuación, poesía a las mil. Los miércoles hablamos de psicoanálisis a las 9 de la noche. Y los jueves a las 11 leemos a Freud. Suscríbete. Si somos más, podemos ser mejores. Cada semana quedamos, conocemos a poetas, nos intercambiamos, reflexionamos juntos, siempre en buena compañía. Para leer, aprender a leer y escribir poesía es un reto muy bonito. Nos encontramos una vez a la semana y la verdad es que está muy bien. Como dicen los poetas, cuantas más palabras se tengan, mejor se vive. Poco a poco vamos construyendo una visión y una propia voz, incluso poética. La poesía es la verdadera historia de los pueblos. Voy perdiendo la vergüenza al expresarme, porque también el grupo hace que se soporte eso. A mí el taller de poesía me encanta. Os recomiendo bastante. Si todo está destruido, no caben dudas. La única posibilidad es poética. Es una experiencia nueva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!